Nada es para siempre. ¿Qué hace terminar una relación? Hace tiempo conociste a esa persona ideal. La que estaba segura aparecería de un momento a otro. Apareció. Hubo química y todo fue propicio para que se iniciara lo que creíste que era la relación perfecta. Hasta que llega el momento en que te cuestionas si efectivamente estás en el momento indicado con la persona indicada. Seguramente la respuesta es afirmativa y lo que cabría revisar no es la persona sino la forma en que una parte y otra atiende la relación. Porque no es un eufemismo solamente. Las relaciones, principalmente las de pareja, deben alimentarse. No solo para que crezcan, sino para que se vean fortalecidas y generen un espacio de crecimiento personal. Puede ser la persona y momento perfectos, pero si se descuidan aspectos básicos nada podrá sostenerse por sí solo, ni el sentimiento ni el interés. Hoy en Siglo Mujer hablaremos de los principales factores que pueden hacer que una relación termine. Siglo Mujer Falta de comunicación. La comunicación es un pilar muy importante en toda relación. Alimenta, genera confianza, fortalece las decisiones y permite que una y otra parte se desarrolle en sus espacios propios, con la certeza de que las acciones no lastimarán sentimientos ni lesionarán lo construido. Cuando la comunicación falla, cualquier evento se presta a malas interpretaciones. Falta de confianza. Cuando no hay comunicación o esta falla, el ambiente se enrarece, pues las interpretaciones personales que hacemos de los eventos son eso, interpretaciones personales, que pueden ser acertadas pero que sin duda serán resultado de una única visión, la de una sola de las partes. Falta de respeto. Los gritos indiferencia, ofensas veladas o directas, agresiones físicas o verbales, además de ser signos evidentes de violencia, son sin duda señales de falta de respeto. El respeto permite que las opiniones se expresen sin temor y que los sentimientos fluyan de manera natural. Se puede decir estoy aburrida sin que ello tenga como consecuencia un insulto o una hiriente actitud indiferente por parte de tu pareja. Falta de admiración. Sí, hay algo admirable en tu pareja que en principio hizo que te fijaras en ella. Sin embargo, es fácil que la suma de falta de respeto, confianza y comunicación haga que ya no veas tan atractivo su gran capacidad de análisis o lo maravilloso que prepara la comida. El riesgo siempre presente es que alguien más en tu círculo de amistades comience a llamar poderosamente tu atención, por el mismo motivo que volteaste a ver a tu actual pareja. Falta de apoyo. En nuestra pareja buscamos apoyo para tomar una decisión, para compartir el logro de un proyecto o consolar nuestras penas o preocupaciones. Es el soporte que deseamos tener a la mano, sin que ello implique que le necesitamos aquí, justo a nuestro lado. Basta con saber que estará del otro lado de la línea para que con una cortísima frase te respalde. Pero si se aleja o tú te mantienes alejada, ese apoyo no podrá hacerse presente, al menos no por parte de tu pareja. Estar comprometida con una relación no es garantía de que se mantendrá por sí misma. Precisamente el compromiso radica en un mutuo esfuerzo diario que no sólo alegra la convivencia, sino que nos permite hacer mejores personas en pareja.